Hola a todos los malabaristas, acá estamos en un supermercado la noche antes de navidad hay una cola que es tan larga que dije mejor saben que hagamos un tutorial entonces este es un tutorial a pedido que me dijeron como pasamos de activo a pasivo ustedes saben, acá estamos en lo que es pasivo y acá pasamos a lo que es activo como hacemos para pasar de un truco a otro y yo no puedo creer lo que le debe pasar a la gente cuando ven a un pibe hablándole un video haciendo pelotita de rebote en un supermercado en el medio de la ciudad de Quebec que es lo que vamos a necesitar realmente no es que cambio todas las pelotas si, sino que estoy en el pasivo y si quieren lo podrían hacer con una sola si, al principio tienen que sí o sí tener los dos trucos súper sólidos si, si estamos acá, este también, ya hay tutoriales que explican todo para cómo hacer el activo y el pasivo esto tiene que estar impecable creo que es más fácil ir del activo al pasivo o sea que desde acá, lo que hago simplemente es tiro 1, 2, 3 y ahí ya entro si, me cuesta un poquito estar acá agachadito, mirá, ahí va estamos acá a tanto tengo que ir viendo porque está cerrando el supermercado, si, porque esto cierra en 5 minutos y todos me siguen mirando la cara de este pibe está re loco pero acá no importa, la gente es media rara también entonces, del activo al pasivo es el más fácil 3 sales entra para el otro acá, 1, 2, 3 y ahí cerramos y después para el otro es lo mismo, hacemos 1, 2, 3 y de ahí subimos entonces, lo que entendimos es que para pasar de activo a pasivo porque ahí creo que me están llamando allá en la caja si, del supermercado para pasar de activo a pasivo la forma más rápida y más fácil es hacer un flash de 3 pelotas entonces, un soledudo grande a todos felices navidades y vieron las cosas que se puede hacer cuando uno agarra y mezcla cosas activo a pasivo o de pasivo a activo entren entonces de la parte de activo a pasivo va a ser más fácil y después el otro hasta la próxima malabares para todos chau chau esto es un supermercado canadiense donde te venden cositas como estas pero miren que locos miren lo que hacen estos pibes hacen fondue de chocolate entonces ponen todas las frutas y después calientan esto y le tiran esto más oscurito, menos oscurito ¡Saran!